bien, listo, listo, vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes a todos, es un gusto darles la bienvenida y agradecerle su asistencia a la cuarta y última sesión de este ciclo de conferencias titulados los historiadores de las ciencias de la salud en perspectiva. Vamos, antes de iniciar, vamos a dar, a presentarles las reglas de convivencia, que son, evite entrar y salir de la sesión, por favor, apague su micrófono, evite distracciones, la sesión de preguntas y respuestas serán al final de la sesión, en caso de tener alguna duda no relacionada con el tema, favor de enviarla al correo de la red mexicana de historiadores, que se está proyectando en este momento, y sobre todo, pues vamos a disfrutar de la sesión. Y bueno, vamos a iniciar, y tengo el gran gusto de presentarles al doctor, y darle la bienvenida también al doctor José Sanfilippo Iborras, de quien haré una breve semblanza. El doctor es cirujano dentista, egresado de la facultad de odontología de la UNAM, es doctor en ciencias en el área de la historia de las ciencias por la UAM Xochimilco, es tutor en el programa de maestro y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud en el área de humanidades médicas de la UNAM. Es profesor también en el posgrado de bioética del mismo programa. Es profesor asociado C de tiempo completo en el departamento de historia y filosofía de la medicina de la facultad de medicina de la UNAM. Es fundador y primer profesor de la asignatura seminario de historia de la odontología en la facultad de odontología de la UNAM. Fue director de la revista de la asociación dental mexicana en el periodo entre 1988 y 1989. Coordinador y editor de la colección archivalia médica del departamento de historia y filosofía de la medicina desde 1986 hasta la fecha. Es miembro de varios comités consultivos y editores de múltiples revistas médicas y odontológicas. Ha recibido múltiples reconocimientos entre los que destacan ser nombrado miembro honorario de la asociación mexicana de ortopedia craneofacial y ortodoncia AC en 2007. Ganador del concurso para la elaboración de capítulos para el libro estampas de la ciencia organizado por la academia mexicana de ciencias y el CONACYT en 1997. Nombramiento de miembro honorario de la sociedad mexicana de historia y filosofía de la medicina con diploma de honor en el año 2007. Nombramiento de asesor honorario fundador de la crónica de la facultad de estudios superiores de la UNAM en el año 2004. Pertenece a la sociedad mexicana de historia y filosofía de la medicina desde 1981 siendo presidente de la misma en 1994. Pertenece a la academia nacional de estomatología miembro de número de la sección de sociología desde 1987. Es miembro de la academia mexicana de ciencias desde 1991. Es miembro también de la sociedad internacional de historia de la medicina desde 2002. También pertenece a la sociedad de historiadores de las ciencias y las humanidades AC de la cual es miembro fundador desde en el año de 2007. Y también es miembro de la red mexicana de historiadores de las ciencias de la salud de la cual también es miembro fundador. Dentro de su producción científica tiene 50 artículos de revistas indexadas, 13 libros, 35 capítulos de libros y 110 artículos y ensayos de difusión. Esto solamente es una breve reseña de todo el trabajo y actividad del doctor Sanfilippo. Y bueno, en esta ocasión el doctor Sanfilippo nos presenta el tema bajo la sombra de los libros. Doctor, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a la mesa directiva de la red por la invitación para participar en este primer evento del año y de la mesa directiva que también se estrena a tambor batiente. Voy a hacer un largo recorrido de los libros que han sido fundamentales para la historia de las ciencias de la salud en la historia de la humanidad. Es un poco un recorrido por el rescate de muchas de estas obras y pido, como decían los escritores del siglo 19, en este caso, estimados asistentes y escuchas, pido su benevolencia por la cantidad de cosas que les voy a presentar y que a lo mejor se van a aburrir un tanto. Voy a compartir, no sé si ya pueda. No sé si ya pueda. Bueno, parece que ya. Bien, pues muchas gracias. Entonces vamos a empezar a platicar un poco de estos maravillosos objetos que yo considero que se están volviendo objeto de culto, joyas preciosas, y que todavía estaremos un tiempo disfrutándolos antes de que se vayan a la nube. Y no sé si los volvamos a ver o no, pero hay que aprovecharlos. Bien, en mi experiencia en el posgrado de la historia de las ciencias de la salud, uno de los motivos que generaron esta charla y que también ha sido o es parte de una de las asignaturas del programa de historia de las ciencias de la salud, un tema que se llama historia de las ideas en la medicina, es el que convergen alumnos interesados de diversas disciplinas. Y una de las cosas que es más importante y que de pronto causa un poco de inquietud es este desconocimiento por lo que son los conceptos de salud de enfermedad. Entonces, este recorrido va a ir en esa línea, los conceptos de salud de enfermedad, cómo han ido cambiando, cómo van marcando los diversos momentos para poder practicar la medicina, para poder encontrar diversos tipos de tratamientos, diversos terapéuticas y métodos diagnósticos, en fin. Y mucho de esto está permeado también por el conocimiento filosófico que de pronto no nos acordamos de él, pero que también en su momento van a hacer presencia en estos, en estos lugares. Así pues, el primer concepto es el concepto mágico religioso, uno de los conceptos más remotos, más elementales, podríamos decir, que se presentan, que no han desaparecido, sigue estando vigente en diversas culturas, en nosotros mismos tenemos también pensamientos mágicos religiosos, que... No lo interrumpa, es que la presentación no sabemos si es así como la tiene o va a abrir cada imagen, porque se ven todas, perdón, ¿eh? No, no se abrió. No, se vemos todas en pequeños cuadros, pero no vemos completa la pantalla. Lo vemos de una en una. Sí. A ver, ¿sí ahora? No. ¿Ahora sí ya? No, vemos todo, todas, todas juntas. Entonces, doctor, creo que ahí, ahí, ahora sí. Nada más tiene que abrirla abajo. A ver, déjame ver si abre ahí. ¿Sí? No, todavía no abre. Se ven, se ven, este, se ven pequeñas todavía. Se ven pequeñas. Ahí se ven, o sea, si las estamos viendo ya una por una. Yo creo que los vamos a pasar así. No sé si, si hay algún problema. No, yo creo que se ven, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí se ve mejor. Sí, doctor, gracias. Vamos a ver si lo podemos. Sí, tendría que picar aquí abajito de la imagen. Sí, le he picado. Yo sí lo veo en mi máquina. Ajá. Por ejemplo, ahorita sí estoy viendo el padre con el niño árbol, pero no, no lo ven ustedes. Sí, sí. ¿Ya se vio completo? No está la pantalla completa, pero sí ya vemos una por una. Bueno, pues, entonces nos vamos a pasar así. Este, este es el mismo problema que hemos tenido en las clases. Yo no sé si mi máquina es este media autista o media egoísta que no quiere compartir así en grande. Bien, entonces vamos a, como les digo, a ver esta parte de, de los libros. Entonces, como les digo, el concepto salud de enfermedad va a ser, este, un factor fundamental para poder entender qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha llevado a cabo. Entonces, como les decía, el concepto salud, este, el concepto mágico religioso es uno de los más antiguos, de los más, este, esenciales que se han presentado y entonces podemos ver que desde las culturas más antiguas, de las que se, se conocen, o que hay datos, que es la babilónica y la sumeria, vamos a encontrar que hay un, una idea de la posesión demoníaca de la enfermedad y que existe una serie de elementos que van a utilizarse para poderse proteger y para poderse curar. Este, este pueblo, una de sus características fundamentales, pues fue que tienen la primera registro de escritura, la famosa escritura con informe, en la cual se ha podido encontrar algunos datos, algunas evidencias de que ya había una, un conocimiento médico y una, una práctica para poder, este, entender y transmitir los saberes en ese momento. Y uno de ellos, pues es este, este, esta tablilla con la cual se ha estudiado ya un poco con profusión, que es la famosa farmacopea de Pinspur, en donde vamos a encontrar una gran cantidad de sustancias, este, para curar determinado tipo de enfermedades, pero también para alejar los espíritus y protegerse para no poder, este, no caer en ellos. Una, un ejemplo de estos, este, de formación profesional, pues es el conjuro para evitar el gusano de la caries, que es en esta cultura en donde surge esta idea y que ha permeado a lo largo de todas las demás culturas, es en donde inclusive no hay ninguna conexión y vemos que en el México prehispánico, pues hay también este concepto del Tlanocuilín, que se llama, un gusano de la caries, pero vamos a encontrar toda una, una serie de conjuros y de invocaciones para eliminar este, este mal. Pero también vamos a encontrar un tipo de, de saber, que es el famoso código de Hammurabi, que es, y un poco está la inquietud que nos planteó la doctora Aceves el otro día, pues está este manejo ético de las prácticas, aquí no es tanto ético, sino es más bien legislativo, este, en donde vamos a encontrar que existe toda una serie de restricciones y castigos para quienes llevan a cabo una mala praxis como, como se conoce. El código de Hammurabi no es exclusivo de, de la medicina, sino que abarca todas las actividades, este, sociales que, que se había. Y de aquí es en donde surge el concepto tan, este, conocido de ojo por ojo y diente por diente, porque vamos a ver cuáles son los castigos que se empleaban en esa época y en esas, este, en esa cultura. Y así vemos estas cuatro reglas para poder ver que también hay una estratificación social y que también ahorita desde el punto de vista de la cultura moderna, pues hay una discriminación y una segregación, este, de, de las clases sociales. Pasando a la otra cultura que es también heredera de, de, de los mesopotámicos, vamos a encontrar en Egipto, muchos de las actividades que podríamos, este, manejar como prácticas terapéuticas y este es el primer médico cuyo nombre se conoce en la historia de la humanidad. Para su estudio, para el estudio de esta cultura, sobre todo de las prácticas médicas, básicamente se han encontrado estos papiros en donde se puede recoger todo el saber de la época, todo el saber que se empleaba para poder, este, llevar a cabo una buena práctica. Muchos de estos papiros se han estudiado, están traducidos, hay estudios muy severos sobre cada uno de ellos, inclusive algunos han tratado de rescatar, como comentaba ayer el doctor Viesca, se han tratado de rescatar algunos de los, este, remedios que ahí vamos a encontrar. Así vamos a ver cómo cada uno de ellos va a tener una forma de escritura muy diferente y que van a también a permitir poderse identificar a partir del siglo diecio, finales del siglo dieciocho con Chapo León, este, perdón, sí, del siglo dieciocho, principios del diecinueve, en el que va a este, a encontrar las claves para poder interpretar este, este lenguaje, estas letras. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo está la base también de conceptos, podríamos decir, de farmacia o conceptos de preparación de medicamentos que se llevaban a cabo en, en las diversas etapas. Mucho se habla de que es el lugar en donde surge la alquimia, pero también hay un saber muy importante de la preparación de cuerpos humanos, que no es realmente orientado hacia una práctica anatómica, sino que es la conservación del cuerpo humano para su pervivencia en, en el más allá. Entonces, vamos a encontrar que también este famoso libro de los muertos, de los cuales hay una cantidad inmensa de ediciones, nos puede interpretar qué se pensaba sobre los muertos y sobre el ambiente que rodea al moribundo. Los herederos también de muchas de estas, de estos saberes, de estos conocimientos, va a pasar al mundo helénico, al mundo griego, pero en una primera etapa vamos a encontrar que también tienen un pensamiento mágico religioso, empezando por pues toda esta maravilla que consiste en la vida y en las acciones y la convivencia que se, que había en el más allá, hoy en, 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 en las esferas superiores de, del universo. Y la, la medicina no está desprotegida, no está alejada de todos estos, o olvidada, y vamos a encontrar pues todos estos personajes que tienen que ver con la medicina, siendo uno de los más importantes, el centauro Quirón, que es el que tenía el saber para transmitirlo, primero a Asclepios y después a Hipócrates, que aquí lo vamos a ver, como ya de edificado también, en, en diversas, este, lecturas o en diversos, este, documentos. Estos son los tres principales, este, dioses o deidades que están inmersas dentro de la medicina, como Apolo, el dios creador, este, primigenio, y Asclepios, el hijo de, de Apolo y una humana, la cual, a la cual mata, porque este, mata su hermana, por tener un hijo que no, no era de la estirpe de los dioses. Y es justamente el centauro Quirón quien lo va a adoptar y le va a enseñar todos estos saberes. Asclepio va a tener también toda una descendencia muy importante, procedente de, de su esposa Epione, que también conoce todo el mundo del cultivo de las plantas y de las, este, propiedades de las sustancias de la tierra para poder curar. Y va a tener dos hijas muy importantes, dos hijas que han influido o incidido en las diversas especialidades de la práctica de la medicina. Higia, que es la que se encarga de la higiene, de la alimentación, de la buena salud, y panacea, que es la cargada de la terapéutica y de la, propiamente, de la curación de los enfermos. Asimismo, va a tener un hijo, telésporo, que es el encargado de la atención de los enfermos, este, en su lecho de dolor. Dentro de toda esta estructura vamos a encontrar los primeros hospitales, los asclepiones, en donde también hay toda una regla que se ha transmitido de cómo funcionaban y cómo se empleaba algunas de las prácticas, como es el incubatio, es decir, el lugar en donde los enfermos iban a dormir, para que en la noche pudieran llegar los diversos dioses, principalmente asclepios, y los pudiera curar, los pudiera sanar y les pudiera transmitir todas las necesidades, todas las indicaciones para restablecer su salud. Todos estos sabores van a poder conservar en diversos documentos, en lo que se llamaba hoy, y que es lo único que queda, de un lugar en la conservación de los documentos que se generaban, la famosa biblioteca de Celso. Pero dentro de este concepto mágico religioso, cuando cae, que este concepto pasa después a los romanos, y los romanos lo van a continuar sin ningún cambio, pero surge el cristianismo, y dentro del cristianismo vamos a también encontrar toda esta concepción mágico-religiosa a partir de los santos que se van a crear, o los personajes que van a surgir en esta época, que son perseguidos y para ser exterminados en una, digamos, una ideología francamente subversiva para esa época. Y así vamos a encontrar, pues, toda una serie que, en la supervivencia de estas creencias, toda una serie de personajes y de leyendas y de historias que nos van a formar toda una leyenda aurea, que finalmente son toda la vida de los santos, que van a ser martirizados y que también a lo largo de varios siglos van a surgir, y que tienen la capacidad y las propiedades de curar las enfermedades. Todas estas, este manejo de ideales y de conceptos van a estar sustentados básicamente en los evangelios y principalmente en el de San Lucas, que entre paréntesis era el evangelista médico y que plantea la parábola del buen samaritano, en el cual Jesucristo es el médico por autonomacia que va a curar a los enfermos y de ahí, pues, toda esta gran cantidad de milagros que va a llevar a cabo y que también están registrados en diversos documentos, sobre todo en los primeros siglos anteriores a la, este, al asentamiento de la, de la Biblia con el, con el descubrimiento o la, o la fabricación de la imprenta. Y vamos a ver que en diversas épocas la Biblia va a poder ser manipulada, hay diversos pasajes, este, o diversos libros de la Biblia que están dedicados a la, a la medicina, sobre todo a la medicina de tipo higiénica, de tipo preventiva y que en muchos de ellos vamos a encontrar estas, este, ilustraciones mineadas en la cual hay una práctica del quehacer médico. Este, este saber, este, estos conocimientos fueron pasando a lo largo de todo el cristianismo y básicamente hacia finales ya de, de, de la Edad Media vamos a encontrar un libro que fue muy importante y que ha sido reeditado, este, hasta nuestros días, hay una edición de Ediciones Máxtor que es el famoso Tesoro de Pobres. El Tesoro de Pobres que aparentemente lo, lo escribió en la introducción el Papa Juan XXI. Dice que lo encargó, pero realmente el escrito lo hace él. El nombre de, de Juan XXI en, en el mundo humano, en el mundo normal, era Pedro Hispano. Y él va a verter toda una serie de, de, de rezos, de oraciones, de peticiones a los diversos santos para los diversos tipos de enfermedades que, este, van a propiciar la sanación y la curación de, del dolido. Mucho de este, de este documento lo va a retomar un monje jesuita en el, en el siglo dieciocho en México, Juan de Steinefer o Johannes Steenhofer, que era su nombre real, pero al españolizarse, se llama Juan de Steinefer, que escribe un libro que se ha editado hasta nuestros días en diversos momentos. La última edición la hizo la Academia Nacional de Medicina en una colección que se llama Nuestros Clásicos y que plantea este libro, que es el florilegio medicinal de todas las enfermedades. Habla de todo tipo de enfermedades, un tanto siguiendo la secuencia de los libros europeos, como se habían visto, y que ayer también lo planteó el doctor Viesca, cuál es este, esta secuencia en la cual se marcan las enfermedades de la cabeza a los pies. Pero cuando Steinefer va a aportar dos elementos muy importantes a esta nueva, digamos, farmacopea o este nuevo libro de medicina, porque era, es, fue un libro que no fue escrito para llegar a las aulas, para llegar a la medicina académica, sino para la automedicación, para que llegara a las minas, a las, este, a los campos de cultivo, donde estaba la gente pobre, etcétera, que la gente tuviera elementos para automedicarse y poderse curar. Pero en la introducción de cada una de las enfermedades que va a ir marcando, y esta es una característica que va, va a ir manejando, va marcando cada una de las enfermedades. En la introducción de ellas va a poner cuál es el santo patrono de esa enfermedad y cuál es el rezo que le corresponde para que la gente lo lleve a cabo. Y también vamos a encontrar ya más avanzado, pues estamos ya en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, una culturación mucho más importante de los materia médica medicinal, en donde ya hay un, también hubo ya una incorporación más grande de plantas medicinales europeas. Entonces aquí vamos a encontrar ya una culturación mucho más, este, grande y mucho más restringida. Todos esos saberes, como sabemos, va a llegar también en esta famosa biblioteca de Alejandría, que tiene su primera etapa allá en los siglos segundo de antes de Cristo, en la cual este Ptolomeo primero va a tener la obsesión de reunir todo el material, este, cultural, informativo, escrito, que existe en el mundo para irlo acumulando e ir haciendo su gran biblioteca. Una idea que hasta nuestros días vuelve a surgir con la famosa biblioteca de Alejandría virtual. Ahí vamos a encontrar la última o la primera, como quieran ustedes verlo, mujer que es víctima también de la ciencia, de la persecución de los conocimientos por parte de los fanatismos, ya en este caso, ya en el siglo cuarto de la era actual, este, los cristianos, pues, la van a matar. Todo esto va a permitir que surja un, surja un, este, un cambio de pensamiento que se va a gestar también desde la época helénica, en el siglo cuarto de antes de Cristo, el famoso ciclo de, siglo de Pericles, en la cual ya se va a dejar de lado un tanto o un mucho el, el pensamiento mágico religioso para hacerlo ya más, este, razonado, ya mucho más sustentado en cosas reales, este, que puedan ser transmitidas. Y para nuestros, para los efectos de nuestros saberes de los principios de la medicina, pues, vamos a tener que recurrir y vamos a leer, y esa es una de las recomendaciones que estamos haciendo, es volver nuevamente en los ojos y darles otra lectura a los, este, escritores presocráticos. Recordemos que Sócrates va a pasar su conocimiento a través de la palabra, en la cual Sócrates, pues, uno de, de las razones que decía era que, como estamos viendo ahorita con, este, con toda la tecnología digital, Sócrates decía que el saber se iba a perder si se escribía y se encerraba en algún documento, y que lo más importante era transmitirlo por la palabra. Pero todo este grupo de personas, todo este grupo de sucesores que van a escribir, entre ellos básicamente Platón, que va a escribir toda una serie de obras, van a crear realmente ya en una visión mucho más práctica, una concepción del mundo diferente. Una concepción del mundo que la vamos a encontrar, sus orígenes y su ubicación dentro de los diversos textos de los, de los filósofos presocráticos, como tales de Mileto, Pitágoras mismo, Demócrito, y en algún momento Hipócrates. Entonces, entre todos van a poder conceptualizar cómo hay ciertos, este, elementos que son lo que conforman el, el mundo que conforman la tierra en donde, o el ámbito en donde se desarrolla el ser humano. Y vamos a encontrar que estos, este, elementos van a jugar un papel fundamental y que todavía en muchos lugares los, este, podemos encontrar. ¿No? Podemos ver que esta, esta concepción del mundo sigue teniendo cierta vigencia. Hipócrates lo que va a hacer es empezar a hacer toda una traducción de estos humores, de, perdón, de estos elementos que van a tener una, este, equivalencia dentro del cuerpo humano para poder conceptualizar cómo se enferma. Pero dentro de estas lecturas que es fundamentales para poder, este, entender mucho de lo que era la medicina, es el famosísimo juramento hipocrático, el que se ha distorsionado en todas las épocas. Actualmente, los periodistas o mucha gente acusa de una mala praxis a los médicos porque no se apega al juramento hipocrático, lo cual han estado, este, las lecturas mal hechas. Hay muchas cosas, entre ellas, en la cual dice que, pues, la práctica de la medicina debe de ser totalmente gratuita. Hipócrates nunca menciona eso. Hipócrates lo que menciona es que no le debe de cobrar a los hijos de sus maestros o de sus familiares la enseñanza de la medicina. Inclusive, dentro de sus sucesores, en la, en la Edad Media, vamos a encontrar una serie de escritos éticos en las cuales se recomienda al médico después de señalarle cómo debe de comportarse con sus pacientes, ser educado, bien vestido, aseado. Es cuando se señala que la vestimenta debe de ser clara. En fin, toda una serie de postulados para llevar a una práctica y señala, muy importantemente, y le dice al estudiante que le debe de cobrar al paciente cuando esté más grave, cuando está en crisis, su enfermedad. Porque si se le cobra, cuando se cura, ya no le va a querer pagar porque dice que se curó solo. Entonces, esa es una de las partes fundamentales, pero pasamos al siguiente punto en donde, como les digo, hay esta equivalencia de los elementos de la naturaleza con las diversas, como también lo mencionó ayer el doctor Viesca, los diversos humores que persisten en el cuerpo humano y que cada uno de nosotros tiene el predominio de uno de ellos que nos da también los temperamentos. Y eso nos llevó a que se creara todo un simbolismo para poder identificar a las personas en las cuales encontramos de dónde surge ese humor, cuál es el órgano que lo genera, cuál es el elemento de la naturaleza que rige, así como el tipo de ambiente que va a surgir y que finalmente nos da un temperamento que es el que todavía o aún predomina en algunas prácticas de las ciencias de curar, de las ciencias de la salud, como es la psicología. Hipócrates va a escribir y va a tener un grupo de seguidores que van a reunir una gran cantidad de material, básicamente de historias clínicas, que van a escribir una gran cantidad de libros. Actualmente se habla de que son 64, pero ha variado, y que se conoce como el Corpus Hippocraticum o Tratados Hippocráticos. Y esta es la edición en donde finalmente las obras de Hipócrates se fijan y pasan hacia el Renacimiento y hacia las épocas más actuales. Pero estas obras de Hipócrates en esta ruta del conocimiento van a pasar básicamente de los romanos, van a pasar al mundo árabe. Y los árabes van a traducirlos, van a comentarlos, son los protectores de estos saberes y posteriormente el conocimiento árabe se va a traducir al latín y es como regresa al mundo occidental ya en la Edad Media. En nuestros días, en las épocas actuales, hay una gran cantidad de ediciones en las cuales vamos a poder abrevar sobre los diversos conceptos de enfermedad, sobre diversas problemáticas que vamos a encontrar. y una de las que podemos decir más accesibles, no económicamente, pero sí en facilidad de encontrarlo, es el de la editorial Gredos, la cual reunió en ocho tomos toda la obra del Corpus Hippocraticum. Otro personaje que también no podemos dejar de lado, es médico también, es Aristóteles. El fundador, algunos actualmente lo consideran el fundador de la biología, el fundador también de la filosofía, va a escribir una cantidad enorme de obras, de libros. También tiene un corpus y Aristotelicum, en el cual vamos a encontrar y como se conoce y como lo hemos trabajado muchos a regañadientes, pues es a partir de su ética Nicomaquia, en la cual vamos a encontrar algunos de los principios y de las normas de convivencia de la sociedad. Pero también fueron estudiadas, pasaron al mundo árabe, también van a ser estudiados y trabajados, pero también hay una gran cantidad de obras en donde habla de conceptos médicos, de conceptos relacionados con el quehacer de la práctica médica, y sobre todo en algunos momentos o en algunos textos se habla de embriología, porque habla de la generación del ser humano. En donde va a meter un concepto que hasta la fecha sigue siendo de conflicto, tema de discusión, es en qué momento entra el alma al cuerpo humano. Y Aristóteles y después San Agustín, Santo Tomás, etcétera, pues van a hablar de en qué momento entra el alma, primero en el hombre y después en la mujer. Y cómo se genera un ser humano a partir de la unión, que ahora llamamos de los dos gametos, ellos llaman de los dos sémenes, el femenino y masculino, en el cual la mujer, la aportación del semen femenino va a ser la creación del cuerpo, y la aportación del semen masculino va a ser la creación o la formación del alma y del espíritu. Esto fue muy discutido, hay muchas versiones al respecto, pero esto nos permite volver a leer muchos conceptos que nos pueden aclarar por qué en determinadas épocas va a ser fundamental la obra de Aristóteles. De hecho, cuando surgen las universidades, muchos de los conceptos hipocráticos galénicos se discuten a través de los ojos de Aristóteles y posteriormente de los ojos de Tomás de Aquino y de San Agustín, los escolásticos. Entonces, y se le debe a San Agustín que, entre comillas, cristianizara a Aristóteles y que permitiera que todo su saber se siguiera leyendo a lo largo de todo lo que conocemos como la Edad Media. Y la Edad Media y el Renacimiento posteriormente. Como vemos, como les digo, también vamos a encontrar, y a partir también de Gredos, que tiene 14 tomos, la cual todavía no termina de aparecer toda su obra, vamos a encontrar muchos escritos relacionados con la Edicina. que acaba de salir, bueno, relativamente, uno de los últimos tomos, que también tiene mucho que ver con la medicina, que se llama El Libro de los Problemas. Ya a principios de la era cristiana, en el siglo I, vamos a encontrar a Claudio Galeno. Claudio Galeno, de origen también griego, pero que después va a trabajar en Roma, va a analizar, va a estudiar, va a, en cierta forma, actualizar los textos de Hipócrates y conforman realmente toda la teoría humoral hipocrático-galénica, que a pesar de estar con tres siglos de diferencia, pues tienen un diálogo muy, muy importante. Y Galeno va a hacer también una gran cantidad de textos, nuevamente en el siglo XVI, ya la obra galénica se va a sentar, se va a, este, a fijar para ya no hacer modificaciones, y es la que se ha estudiado y la que se ha manejado. Pero Galeno va a tener una gran cantidad de problemas, este, que va a heredar a la posteridad y que básicamente lo vamos a encontrar en este libro, que es el libro de la, que podríamos llamar de anatomía, en donde en esa época no se permite hacer disecciones en cuerpo humano por cuestiones entre religiosas y civiles, porque poco tiempo antes había, hubo unos médicos que hicieron vivisecciones, un tanto trayendo también la discusión de los días pasados de la experimentación en humanos, ya vamos a encontrar que en el siglo II a.C. se hacían también experimentos en humanos con las vivisecciones para poder identificar las venas y las arterias. Eso ocasionó que los famosos códigos romanos, las leyes romanas, prohibieran la práctica de la disección y que se estudiaran, como vemos aquí abajo, si alcanzan a ver, este, el estudio en cerdos y en monos, en donde la anatomía de Galeno va a ser también, este, deformada. La obra de Galeno nuevamente también pasó al mundo árabe, en donde fue estudiado y fue analizado y se hicieron, ahorita vamos a ver más adelante, me voy a apurar, porque si no nos va a dar tiempo, cómo ciertos médicos árabes van a hacer estudios sobre él, sobre los textos de Galeno. Actualmente la obra de Galeno se está publicando, lleva apenas cuatro tomos en la editorial de Gredos, pero en las publicaciones españolas e italianas vamos a encontrar que hay varios libros al respecto que salen. Este es el libro más famoso, es este famoso libro de anatomía sobre los lugares afectados que habla de las enfermedades. No puedo dejar de mencionar a un personaje fundamental que escribiera el libro más famoso después de la Biblia de la historia, Pedacio Dioscorides de Anasarba o de Anasarbeo, en el cual va a escribir un libro que se llama De materia médica. Este libro va a reunir Dioscorides, era médico de Nerón, de los ejércitos de Nerón y va a ir tomando nota de todo lo que va viendo a lo largo de los viajes de conquistas y va mencionando cómo se curan determinadas enfermedades y va haciendo todo un repertorio de plantas medicinales. Este libro se ha seguido publicando hasta nuestros días, fue el libro de cabecera de todo médico prestigiado, de todo médico que se dignara a manejar las plantas medicinales de la época y de sus lugares. Va a escribir, esta es la edición más antigua que se conoce, el Códice de Anísia Juliana en el siglo IV, en el pleno periódico bizantino, y que reproduce una gran cantidad de plantas. Entonces, la aportación que hace este códice es, junto con uno que se llevó a cabo en el primer siglo, la reproducción de plantas medicinales y de los productos y animales que va mencionando a lo largo de la obra. Los árabes, como les digo, también van a hacer su versión. El Vaticano va a recoger también en otro texto las plantas medicinales. Hay como este manuscrito del Vaticano, Chigui, únicamente recoge las plantas medicinales y no los textos realmente que se conocen. Y aquí vamos a encontrar ya la primera edición en español, que se hace en 1555, por Andrés Laguna, el cual se ha editado en numerosas ocasiones, es posible encontrarlo. Y nuevamente, recurro, no soy promocionista o promotor de Gredos, pero Gredos también va a tener en dos tomos toda la obra de Dios Corides, no ilustrado, únicamente el texto escrito, en donde vamos a encontrar también una gran cantidad de sustancias venenosas y tóxicas. Junto con Dios Corides vamos a encontrar la obra de Cayo Plinio el Viejo, el sabio del imperio romano, el sabio que iba a morir en la erupción del Vesuvio porque se asomó a la boca del volcán para ver cómo hacía erupción y bueno, pues ahí murió. Pero él escribe una historia natural también con el mismo sistema o la misma forma en que hace Dios Corides su obra, recolectando todos los saberes de la época. La obra ha sido editada en numerosas ocasiones, ha sido conocida en diversas épocas. Esta fue una de las ediciones más difundidas, pero ya en el siglo XVII, pero en el siglo XVI vamos a encontrar que Francisco Hernández ya ha mencionado, y este va a ser una traducción y con anotaciones al español entre los volúmenes en los cuales publicó la UNAM. Esta fue y quedó en manuscrito, no fue difundida en su momento, en el siglo XVI, por eso en el XVII Jerónimo de la Huerta va a utilizar mucho del material para poderlo dar a conocer. Como decía ayer el doctor Viesca, un ejemplar de Plinio estuvo en la biblioteca del Real Colegio de Tlatelorco, de Santa Cruz de Tlatelorco, del cual algunos datos los tomó Martín de la Cruz. Pasando al mundo árabe, vamos a encontrar que Avicena es uno de los grandes personajes, también muy importantes de esta cultura, va a hacer una serie en su famoso canon de medicina, va a hacer toda una recopilación de una gran cantidad de comentarios a los textos de Hipócrates y Galeno, y va a escribir pues una versión propia del canon para la práctica de la medicina, y que es el libro obligado de la medicina árabe. Avicena tuvo una gran influencia y vamos a encontrar en Fondo de Cultura Económica, este pequeño manual de la colección de los breviarios del Fondo de Cultura, en donde se habla de todo el pensamiento avicénico, que va a influir importantemente ya en algunos aspectos del siglo XVI y del XVII. Otro personaje es Averroes, que también fue un médico de la corte de los califas, y va también a hacer toda una serie de escritos y vamos a encontrar lo que les decía, los textos de comentarios a las obras de Galeno. Pero va a ser un libro llamado el de las Generalidades de la Medicina, conocido popularmente como el Kilijat, Kilijat, en el cual va a marcar toda la práctica de la medicina del mundo musulmán. Influido por también muchos de los textos o del documento del Corán, que era el que regía muchas de las prácticas. Y finalmente Maimónides, que es otro de los personajes también muy importantes, que tuvo una trascendencia fundamental, va a escribir sobre todo en el terreno religioso. Aquí vamos a encontrar esta liga entre los judíos y los musulmanes, le toca a él vivir ese vínculo en Córdoba, España, y va a hacer también, va a escribir también varios libros sobre medicina, en la cual va también a utilizar los textos hipocráticos galénicos. Pero no se queda ahí y va a escribir la famosa oración, para los médicos, para la práctica de la medicina, un poco siguiendo la misma idea de los mismos principios del juramento hipocrático, pero básicamente de tipo religioso. Y el libro o la obra más conocida es el famoso guía de los perplejos, que es toda una serie de documentos de tipo filosóficos y morales. Ya pasando al renacimiento, y vamos a marcar el renacimiento no convencional, sino el renacimiento propiamente del siglo XIV, en donde vamos a tener todavía esta influencia de los cuatro elementos, pero ya con otra visión mucho más humanística, y el renacimiento lo que hace es el rescate del humanismo propiamente dicho. Y la parte fundamental, la parte más importante que va a haber en ese momento, es la creación de la imprenta, que va a permitir que los libros se difundan en una forma más amplia, que ya los copistas o los amanueses ya no le pongan de su cosecha, o que ya por cuestiones políticas quieran modificar algunas cosas, y justamente la famosa Biblia de 64 líneas es la que permite que la Biblia ya quede imperturbable. De los textos que vamos a encontrar en esa época, es la famosa, los documentos de la Escuela de Salerno, y uno de ellos, es importantísimo, es este régimen alimenticio, el régimen para conservar la salud, derivado de muchos de los documentos, de la estructura terapéutica que plantea Hipócrates, de cómo se debe llevar a cabo todo el restablecimiento de la persona. Y aquí, dentro de este régimen, pues habla del ejercicio y habla de la alimentación. Y muchos de los dichos populares, de las consejas populares que oímos de nuestras abuelas, mis abuelas, o gente común y corriente, pues van a emanar de este régimen sanitario salernitano, del cual también hay toda una leyenda. Otro libro también interesante es el famoso, la famosa Anatomía de Mondino de Luzzi, que va a hacer una serie de disecciones, ya están autorizados en Salerno, y que va a comparar con la obra de Galeno, siguiendo los pasos que, y el señalamiento de los órganos del cuerpo humano que maneja Galeno. Y va a encontrar que hay una gran cantidad de discrepancias entre lo que decía, como se decía en la época, el divino Galeno, en el cuerpo de las tres mujeres en las cuales hace la disfección, y concluye su obra diciendo, pues que no se apegan a la obra de Galeno, que por lo tanto estas mujeres son unos fenómenos. Muy pronto, la Anatomía de Mondino va a ser editada, va a ser también impresa, ya en forma muy temprana, ya en el siglo XV, en diversos lugares, y va a ser recolectada por una obra muy importante, el compendio de Medicina de Kehan, en el cual rescata el régimen salerritano, rescata algunas láminas anatómicas, y sobre todo la anatomía de Mondino de Luzzi. En esa época vamos a encontrar al gran cirujano de finales del siglo XIV y que sienta las bases de lo que es la cirugía en esa época. Aquí un pequeño breviario, a partir de las cruzadas, a partir del siglo XII, hay una separación debido justamente a las guerras cruentas de las cruzadas, y hay una separación de la cirugía y de la medicina, en la cual los cirujanos van a hacer una práctica popular, una práctica despreciable, y los médicos van a ser de una categoría social más elevada. De ahí van a surgir los barberos, posteriormente los barberos frebotomianos, los frebotomianos son los que hacen las sangrías, los que cortan la vena. Y esta separación se debe a que el Papa Alejandro VI va a, perdón, Alejandro III, va a hacer una encíclica en la cual excomulga a quien derrame sangre y pues una de las terapéuticas dentro de la medicina humoral son las sangrías. Entonces, los médicos ya no quisieron hacer las sangrías y quedaron en mano de los cirujanos. Y Goy de Choliac va a despreciar un tanto esos preceptos, va a escribir su famosa cirugía magna, que va a ser traducida en todos los idiomas y con una gran difusión. Y finalmente impresa también a finales del siglo XV, en la cual pues va a marcar toda una serie de tratamientos no tan cruentos en la curación de las heridas. Otro personaje que también va a permitir que haya un cambio importante en la medicina, el avance ya de la medicina es en el siglo XVI, Andrés Vesalio, que ya todos ustedes lo conocen, también en cierta forma cirujano, que va a despreciar o va a retar a la iglesia para hacer sus disecciones en cuerpos humanos y finalmente hace una anatomía, la famosa descripción del cuerpo humano en siete libros, en la cual le va a leer la plantilla y va a corregir todos los errores que tiene Galeno y va a ser, digamos, la primera anatomía del cuerpo humano en humanos. Pero esta obra va a ser traducida al español en España por Juan Valverde de Amusgo y que actualmente la podemos encontrar también en estas ediciones facsimilares de la editorial Máxtor, en la cual podemos ver realmente qué es lo que dijo Vesalio en su famosa Teumani Corporis Fabrica. Esto va a permitir que también los conocimientos más avanzados lleguen a la Nueva España y en el primer libro de medicina y cirugía que se hace totalmente en la Nueva España por Alonso López de Hinojosos, un barbero. Va a incorporar también muchos de los saberes de Vesalio en nuestra literatura médica americana. En el terreno también de la cirugía vamos a encontrar ya en el siglo final del siglo XVI vamos a encontrar a otro que se le ha llamado el padre de la cirugía moderna, que es Ambrosio Paré, en la cual va a ser toda una nueva forma de abordar y de incidir en las heridas y en el abordaje también de las disecciones, de las operaciones. Este libro lo va a escribir en sus famosas obras o memorias o cartas en donde va narrando todos sus viajes a la manera de Plinio y de Dios Corides y va advirtiendo cuáles son sus experiencias en esta famosa obra. Pero tiene un apartado que también habla de un mundo mágico en el cual veía a la naturaleza. Entre ellos para él va a ser un fenómeno las jirafas. Son ediciones que se pueden de pronto encontrar en donde vamos a encontrar nuevamente las memorias o los viajes de Ambrosio Paré y la separación en otro texto de libros de los monstruos y los prodigios en donde hace una disertación sobre el cuerno del unicornio. El cuerno del unicornio que finalmente es el emblema de la farmacia. Con este conocimiento va a haber en este mismo siglo XVI una ruptura de conocimientos y esto va a dar otro paradigma de enfermedad que es la enfermedad causada por un desequilibrio ácido básico en la cual el iniciador es este personaje tan controvertido dentro de la historia de las ciencias y de la medicina. Paracelso. Aureolus Philippus Frastus Bombastus de Hohengen Hohengen era una familia noble alemana y él va a renegar de toda esta cultura y va a hacer toda una serie de estudios y cambios importantes en la medicina. ¿Cuáles son los cambios importantes que va a utilizar? Después de que hace la gran tira en la Universidad de Frankfurt en donde quema todos los libros clásicos de Hipócrates y Galeno y de Avicenna y de Racés, etcétera va a escribir sus obras pero desde un punto de vista más naturalista. Paracelso va a decir que era mucho más fácil leer el significado de la naturaleza del cielo de las estrellas de los astros que leer los libros en latín. Entonces empieza a escribir en alemán y es como empieza a difundir su obra y va a empezar a dar a conocer algunos cambios importantes sobre todo en la aportación de muchos medicamentos y la aportación de una nueva terapéutica. ¿Cuál es esta nueva terapéutica? La utilización de minerales. La utilización de minerales no podríamos dejar de ver la parte alquímica de Paracelso para buscar unas sustancias las sustancias que curaran y pudieran hacerse medicamentos efectivos y no nada más hacer la utilización de las plantas o de los elementos de la naturaleza de forma sencilla sino de una forma ya elaborada. Paracelso también entra en este terreno de los conceptos mágico-religiosos pero también en un terreno muy importante porque va a hablar por primera vez ya de las enfermedades de los mineros. El padre de Paracelso que era médico atendía a los mineros alemanes y va a ir recopilando muchos de estos saberes que manejaba su padre. Paracelso en este libro de las enfermedades de las minas y de las montañas va a empezar a plantear el uso de sustancias que ahora llamamos radioactivas y que algunos han retomado para sustentar la quimioterapia. Otro de los libros fundamentales también de Paracelso básicamente vamos a encontrar esta obra en la cual vamos a reunir básicamente todos sus conocimientos fundamentales. Un libro publicado por Ciruela en el cual hace una recopilación de todo la visión paracelsiana de la enfermedad y de la terapéutica. Convive en ese momento también otra visión de de la naturaleza del mundo real y vamos a encontrar otra visión otra otra corriente que es la hiatromecánica o hiatropísica en el que ve al cuerpo humano no como un laboratorio con desequilibrio ácido básico sino como una máquina. y una máquina la cual puede ser este corregida y arreglada. Y aquí vamos a encontrar nuevamente a otro filósofo que también va a ser infundamental para la historia de las ciencias que es René Descartes. René Descartes en donde en su libro famosísimo el discurso del método que es un libro que lo encontramos en todas las librerías en todas las editoriales y en todo momento digamos es el bestseller de la ciencia a lo largo de la historia va a manejar cómo él ve esta parte de atención del cuerpo humano cómo se puede corregir y dejando un poco de lado la cuestión espiritual. Hay que tener en cuenta que René Descartes que también era altamente religioso como Paracelso Paracelso siempre va a hablar este o va a meter cuestiones del cristianismo Descartes también era religioso pero va a dejar de lado todo este saber que estaba manejando la este la teología y va a separar propiamente los campos de la medicina de las prácticas físicas y de las partes espirituales. Esto dio origen a esta famosa polémica en donde vamos a encontrar una gran cantidad de escritos hasta nuestros días en este supuesto proyecto entre religión y ciencia y uno de los libros recientes que han aparecido es justamente el tratar de conciliar este esta visión de que cada quien tiene sus terrenos de actividad y cada quien tiene sus terrenos de desarrollo y por supuesto Humberto Eco y el Cardenal Martini no no que se quedaron al margen de toda esta discusión en donde van a ver todo en un libro muy pequeño este toda una serie de disertaciones al respecto este libro se ha seguido editando es fácil de encontrar otro personaje que también entra en estas discusiones Galileo Galilei con su visión del universo y que fue juzgado por la Inquisición y justamente con esta visión de el choque entre religión y ciencia también no nada más utilizó el este telescopio para ver los astros sino va también a ver el mundo el mundo pequeño el mundo de lo invisible y va a ser una serie de aportaciones que van a retomar muchos de ya de los médicos para dar cambio para dar otra visión ya al cuerpo humano y a la enfermedad ya vamos a entrar propiamente al terreno mucho más interno que la piel para poder identificar las enfermedades y vemos como empieza a haber toda una serie de personajes que van a hacer estudios para poder identificar algunas cosas este es el paradigma o la representación más clásica de la hiatrofísica en donde va a encontrarse la descripción y la los cambios de la circulación sanguínea puesto que ya hay una visión heliocéntrica del universo que ahí juega también otro papel fundamental la ciencia puesto que antiguamente se hablaba que la circulación de la sangre en el cuerpo humano era de flujo y reflujo como las mareas y que por eso la la influencia de la de la luna es tan importante entonces en este libro sobre la anatomía del corazón y la sangre de los animales del movimiento del corazón y de los animales vamos a encontrar pues propiamente ya una visión diatromecánica si dejan también el conocido el hipócrates inglés que se le llamó en su tiempo va a hacer también toda una serie de estudios sobre el cuerpo humano haciendo otro otro estudio sobre la anatomía y planteando otro tipo de práctica de la medicina y observando ya más a fondo el cuerpo humano vamos a encontrar otro personaje en el cual ya hay otra otra visión de la enfermedad otra visión en donde ya podemos verla y ya no nada más pensar que hay un desequilibrio de los humores o un desequilibrio de los de las sustancias del cuerpo la obra de Morgan en donde vamos a ver de dónde se asienta las causas de la enfermedad ese es fundamental y a partir de ahí podríamos empezar que empieza a despertar un poco la ciencia de la medicina va a utilizar para para su estudio la en los estudios anatómicos en donde plantea cómo van cambiando los tejidos bueno las diversas regiones del cuerpo humano porque todavía no existían tejidos y vamos a encontrar otra obra también filosófica muy interesante muy difícil de encontrar no se ha no se ha estudiado a fondo pero va a dar origen a toda una nueva filosofía la filosofía natural que es un un texto que no tiene nada que ver con la medicina no tiene nada que ver con la ciencia pero que permite ir rescatando este los sentidos del cuerpo humano en el cual este dependiendo y este es un un rescate o un revivir de la leyenda de Pygmalion en donde a una estatua se le van poniendo los ojos los oídos el el olfato el tacto y el gusto y cómo van percibiendo la la naturaleza y cómo va percibiendo ya de una forma diferente la enfermedad y este libro de el tratado de las sensaciones va a llevar a cabo otro nuevo concepto de enfermedad el anatomoclínico en la cual Javier Bichat utilizando el microscopio y todo va digamos a darle vida a los tejidos a las células a los tejidos y va a empezar a hablar de cómo el cuerpo humano ya no es nada más uniforme sino que va viendo diversas constituciones de de los de las células de de los diversos músculos de los diversos órganos y va encontrando la enfermedad y uno de los personajes que va a ser fundamental dentro de esta teoría de las sensaciones y que digamos es el inicio ya de la medicina clínica es Teófilo Jacinto Lenech Lenech con el descubrimiento del pectoriloquio o del estetoscopio de lo que sería el inicio del estetoscopio va a empezar a a darle vida a una práctica que es común que ya Hipócrates lo había mencionado pero se había descuidado que la palpación la percusión la auscultación y también posteriormente la el uso de los termómetros para tomar la temperatura es en fin lo que ahorita podríamos decir son los signos clínicos en los cuales basados en la teoría de las sensaciones vamos a encontrar cómo se van a manifestar las enfermedades que se encuentran ubicadas en los diversos tejidos otro personaje que también va a empezar a hablar ya de sin saber o muy propiamente de un mundo invisible de un mundo queja las enfermedades es Jenner con el descubrimiento de la vacuna o de la variolización propiamente dicho en la cual va a empezar a prevenir las enfermedades y que va a empezar a causar todo un revuelo y un cambio de mentalidad de las enfermedades en el cuerpo humano ya propiamente en el siglo XIX podemos hablar ya de una medicina científica en donde un personaje fundamental que la doctora Seves nos comentó la vez pasada es Augusto Comte Augusto Comte que va a proponer con su libro el curso de la filosofía positiva una corriente que es el positivismo y que nos va a indicar cuáles son los elementos para poder considerar algo como científico o algo como empírico o bien como mágico va a sustentar todo lo que podría ser un método científico y este este método lo engloba lo lleva a la ciencia y lo concreta totalmente Claudio Bernard en donde va a ser todo un gran libro la medicina experimental en la cual sienta las bases de lo que ahora conocemos como protocolos de investigación de la ciencia Ruy Pérez Tamayo va a escribir un libro dentro de los textos de el Colegio Nacional y el Fondo de Cultura Económica haciendo un recorrido y un estudio sobre los diversos sistemas del método científico hasta llegar propiamente a la historia de las ciencias y ahí vamos a poder indagar o encontrar como muchos de los corrientes filosóficas van a tener un fundamento digamos una aplicación hacia la práctica de la medicina o la práctica de curar otro libro que también va a cambiar y este y a dar toda la estructura científica este a la medicina es la patología celular de Birkhoff en donde va a empezar a ser la anatomía comparada de los órganos y de los de las enfermedades va a empezar a encontrar las células cancerosas como van a empezar a y de diferenciarse de las células que son propias del órgano y que da otro otro avance importante pero vamos a encontrar que también aquí ya hay un cambio en la medicina científica van a aparecer los microorganismos van a aparecer el mundo de lo invisible que causa la enfermedad y entonces la enfermedad ya va a ser originada por unas sustancias que dos personajes el francés Pasteur lo va a llamar bacteriología y el alemán Koch lo va a llamar microbiología y a partir de ahí es en donde se van a empezar a hacer todos los análisis y todas las investigaciones sobre las causas de las enfermedades y posteriormente con el uso ya propiamente del de de la aportación que no metimos aquí de la Boasir de la elaboración de productos químicos se empiezan a fabricar medicamentos orientados ya a eliminar y a poder este protegerse de los microorganismos dos eventos importantísimos son también el surgimiento de la tecnología que es el descubrimiento de la anestesia para poder hacer las cirugías más seguras para poder eliminar el dolor y poder llevar a cabo prácticas mucho más importantes para poder este encontrar las enfermedades y poderlas eliminar en su momento y es el avance de la cirugía y el otro es el descubrimiento de los rayos X en la cual ya no es necesario abrir el cuerpo para ver cuál es la dónde está la enfermedad dónde está ubicado en estos casos los tumores sino que ya se puede ver el cuerpo humano por dentro y va a permitir todo un gran desarrollo tecnológico hacia el siglo XX cabe mencionar que la primera radiografía que hace Reinhard accidentalmente es la mano de su esposa en la cual la pone entre una placa fotográfica y el rayo de un tubo de rayos catódicos y en la cual vamos a encontrar el anillo de bodas de este de la esposa de Reinhardt otro otro momento también importante y es otro de los libros que no podemos dejar de leer es la interpretación de los sueños de Freud con su entonces novia este que escriben por esa época este famoso libro y que va a llevar a un nuevo campo que se llama la medicina del alma en donde vamos a empezar a encontrar las enfermedades de tipo este psiquiátricas pero también vamos a encontrar otro personaje que también va a incidir en el estudio del cerebro pero ya desde el punto de vista biológico lesional que es este Santiago Ramón y Cajal para empezar a encontrar todas las alteraciones que pueden dar este una nueva o diferentes patologías y que ha llevado a cabo actualmente una este una nueva especialidad la obra de Cajal es enorme la obra de Cajal este que es es interesante es sus memorias que se llama la vida vista desde los 80 años que hace este Cajal a esa edad y que propiamente son sus memorias y que es posible fácilmente también encontrar ya en en este mundo ya mucho más rápido ya para casi concluir vamos a brincar hasta la medicina genómica la medicina actual la medicina que les está tocando a los jóvenes este empezar a vivir y vamos a llegar allá por los años 50 con el descubrimiento del ácido de Sucsicil ribonucleico en donde es la fuente de la vida la fuente de todas las cosas y que ahorita nuevamente se está trabajando importantemente para ver cuál es el origen de la vida en la tierra y vemos el famoso modelo que hacen Watson y Crick para poder identificar todo lo que Rosalind Franklin y Francis Collins habían ideado y que ellos lo materializan en esta famosa maqueta que es la doble hélice ellos van a escribir básicamente Watson la escribe casi en caliente su libro sobre este la doble hélice cómo llegaron a ella cómo se les ocurrió y ya este libro se escribe en 1962 y este ya en el 2015 vamos a encontrar ya otra visión de la doble hélice hacia este ese gran invento y esa gran aportación a la ciencia pero su compañero Francis Crick va a escribir este libro que también es una parte muy importante para el problema que siempre se ha planteado dónde está el alma qué es el alma entonces después de hacer toda una serie de estudios él concluye que el alma es la conciencia es la forma en que cada quien vemos el mundo y como una parte también fundamental es la parte espiritual y regresa nuevamente al concepto este religioso de las ciencias todos estos estudios llevaron a cambios fundamentales como es la clonación la clonación que sigue causando mucha inquietud sigue causando muchos cambios nos da una visión diferente de cómo abordar las enfermedades ya la enfermedad no está nada más en el cuerpo humano ya está en el ADN está en el mapa genómico en los genomas van a ser fundamentales para ver nuevos tipos de enfermedades y con ello pues el poder reproducir los cuerpos humanos o los cuerpos vivientes para poder obtener nuevos resultados el poder hacer este órganos artificiales el poder resolver trayendo nuevamente la hiatromecánica este o la hiatrofísica para poder reemplazar órganos y entonces hablamos ya de también trasplantes podemos hablar de estos conceptos que también causaron una gran conmoción que es la inseminación artificial o la generación de nuevos seres y con ello pues también la poder incidir en hacer cirugías a nivel genético para corregir todos los alelos que se encuentran en el mapa genómico o en este o en el DNA esto nos lleva nos llevó a toda una serie de problemas independientemente que también y no lo vamos a mencionar todos los estudios que llevó José Mengele y todo su equipo durante la segunda guerra mundial en experimentaciones en humanos que también ya se se mencionó los días pasados y que causaron esta gran conmoción para crear una nueva disciplina que es la bioética así vamos a ver que en 1971 este cardiólogo este médico preocupado por cómo cómo se va a resolver justamente una nueva forma de comportarse en la práctica médica para poder llevar una buena praxis va a escribir este libro que es el nacimiento de la bioética el puente hacia el futuro en el cual del cual se han derivado otros estudios y otros más importantes para sentar propiamente un paradigma nuevo que es la base de los cuatro principios de la bioética haciendo una una práctica principialista en donde la autonomía la beneficencia la no maleficencia y este y se fueron otro este son importantes para atender a la persona humana en donde también se está incluyendo la dignidad del ser humano y nuevamente esta visión de los derechos humanos de la persona humana va a ser fundamental para poder desarrollar una nueva medicina eso es todo lo que en un momento dado la medicina este ha cambiado ha ido evolucionando y tal vez como lo soñó Nicolás Flamel en estos nuevos mundos podríamos ver hacia una nueva medicina una nueva práctica un nuevo ser humano un nuevo mundo pero finalmente esto está imbuido dentro de todo lo que nosotros hemos asimilado todo lo que nosotros podemos conocer a partir de los libros muchas gracias por su atención y espero que no los haya cansado gracias doctor por tan interesante y magna conferencia y bueno antes de pasar a las preguntas del público haré algunos comentarios sobre el tema el doctor San Filipo nos ha llevado a recorrer los orígenes del conocimiento cuando pienso en eso no puedo dejar de imaginar a tales de Mileto de pie frente al mar Egeo pensando cuestionándose la naturaleza de las cosas dando la espalda a sus dioses y deconstruyendo los poemas homéricos e iniciando una secuencia de eventos que no se han detenido los primeros filósofos presocráticos que a través de la crítica el rechazo a lo mágico el uso exclusivo de la razón para investigar la naturaleza y el cese del respeto a las castas en lo relativo al conocimiento dieron origen a esta revolución epistemológica originando un diálogo crítico ininterrumpido hasta nuestros días pero cómo es pero cómo es que esta información ha llegado hasta nuestros días y en realidad es tan escasa y se ha perdido en el tiempo y es con esto que me enfocaré principalmente a una de las grandes pasiones del doctor Sanfilippo el trabajo filológico e historiográfico ha permitido la recopilación e interpretación de una gran cantidad de ideas conceptos y textos el testimonio bibliográfico no sólo es el recuento de obras escritas representa la historia de una nación de una disciplina de un núcleo de profesionales científicos o cualquier grupo interesado en el saber esto no es una historia nueva pero sí una revaloración de las aportaciones hechas a lo largo del tiempo y que gracias a estudiosos como el doctor Sanfilippo amantes del saber grandes bibliógrafos enfocados a descubrir localizar y describir diferentes textos y que he de decir contagian ese entusiasmo porque aspiro a ser uno de ellos siguiendo esta carrera por la búsqueda del texto raro del libro difícil de conseguir de pasar largas horas en una librería de viejo con el horror característico y en ocasiones acompañados de algún gato que siempre hay en estas librerías y qué mejor decirlo en palabras de don Joaquín García y Casbalceta cito como estoy persuadido a que la mayor desgracia que pueda sucederle a un hombre es cerrar su vocación procuré acertar la mía y ayer que no era la de escribir nada nuevo sino compilar materiales para que otros lo hicieran es decir allanar el camino para que marche con más rapidez y menos estorbos el ingenio a quien esté reservada la gloria de escribir cierro esta cita y ya para concluir nuevamente recurro al príncipe entre los bibliógrafos que así lo llamó Roberto Moreno a García Casbalceta cito los libros los libros antiguos generalmente abandonados por su mal estilo y porque en verdad contienen cosas erróneas o sustituidas hoy con otros mejores no merecen tampoco el olvido a que se ven relegados las ciencias naturales se van formando con la experiencia acumulada en siglos despreciar esa experiencia es retroceder al punto de partida para gastar inútilmente la fuerza en volver a andar un camino ya reconocido cierro esta cita y bueno esto nos invita a redescubrir los textos antiguos a conocer los nuevos y a crear los propios doctor Zafilipo muchas gracias nuevamente por acercarnos al universo de los libros muchas gracias gracias y recordando a García Casbalceta su ex libris decía un mundo sin libros una vida sin libros no vale la pena ser vivida así es y lo sabemos y lo compartimos y bueno en este momento se abren micrófonos para iniciar con la participación de los asistentes o a través del chat y tenemos ya este bueno el doctor Ricardo Paulino ya este Gallardo ya ya levantó la mano doctor adelante gracias buenas tardes José un saludo y felicidades por lo que nos acabas de comentar fíjate que es muy interesante todo lo que presentaste sin duda es todo un curso de historia de la medicina lo que nos acabas de otorgar en una hora inflación y yo creo que aquí está faltando la medicina china la medicina hablas de la medicina de árabe está faltando la medicina china el libro de el emperador amarillo creo que es muy importante también bueno no sé definitivamente no influye en la medicina accidental pero si hay esa influencia en un contexto en un contexto dentro de la medicina actualmente pues ya la acupuntura la multiplicación ya están digamos occidentalizándose y pero bueno al final de cuentas es la tecnología contra la medicina china que fue en su origen no sé no sé si puedes comentar algo al respecto José gracias sí la idea de esta práctica es como el conocimiento occidental que se genera desde Sumeria va llegando hasta nuestros días y que va siendo un cambio de conceptos de enfermedad la medicina china la medicina árabe todas las medicinas básicamente orientales llegaron más tarde y es lo que se ha llamado la medicina alternativa entonces realmente no incidió digamos en una formación de un concepto de enfermedad en los siglos anteriores al siglo XX excepción un poco en el siglo XVIII finales del XVIII con los estudios de XIX de la señora Montoliu en la cual pues trae la variolización de la India pero pero básicamente no no hay un gran cantidad de sobre todo este este saber del del emperador amarillo ya es hasta este siglo cuando ya ya entramos ¿por qué si los árabes? porque los árabes fue el camino que siguió la ciencia después de que cae el imperio romano que pasa al mundo árabe hay hay un libro que se llama la ruta del conocimiento de de una investigadora Violet Montelieu este Moller perdón Violet Moller en la cual va rescatando básicamente cinco libros el 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 los los elementos de Euclides las obras de Galeno el dios Corides y otro que se me va cómo van pasando y cómo inclusive en la escuela de Salerno van a rescatar lo árabe para poderlo pasar ya nuevamente al mundo occidental o al mundo este europeo entonces por eso entramos con los árabes los árabes no nos podemos olvidar de ellos digamos que serían como nuestros vecinos en donde nos guardaron este las cajas que cuando nos cambiamos de casa este nos guardaron nuestras nuestras cajas de libros y cuando volvemos a poner nuestra casa pues vamos y los traemos entonces por eso no nos podemos olvidar de ellos no sé si te contesté este Ricardo y José como no muchas gracias muy amables y felicidades nuevamente gracias bueno tenemos algunos comentarios en el chat de la maestra Eunice Gutiérrez apreciado doctor Sanfilippo felicitaciones por su magistral ponencia que bien sustentado presente el proceso evolutivo de la medicina cuánta riqueza de información esencial y algo sobresaliente contagia su gusto por el conocimiento histórico es un privilegio aprender de usted el doctor Ricardo Lozardo felicitaciones completísima conferencia muy bonitas ilustraciones Mariana Ortiz felicidades al doctor Sanfilippo fue una charla muy amplia y quiero le tiene una pregunta quiero preguntarle si puede abundar más en la anatomía patológica bueno la anatomía patológica digamos es el el inicio ya propiamente de la medicina científica la medicina los estudios patológicos este cómo cómo van diferenciando sobre todo este en el libro de Morgani vamos empezando a ver cómo cómo la enfermedad se ve pero en el libro en el libro de de Birchoff es donde se sustenta más y ahorita pues todo lo que es este los estudios histopatológicos los estudios este de los tejidos pues han abundado mucho en ello es es una un un concepto que no se ha olvidado y sobre todo ahorita con el el despegue tan grande que ha tenido este el cáncer por los cánceres pues nuevamente se vuelve a estudiar los tejidos y y no sé si probablemente con la epidemia de COVID se están volviendo a hacer estos estudios para ver qué tanto está afectando en el cuerpo humano entonces no nos podemos olvidar de los tejidos y de cómo se en un momento dado hay ciertas alteraciones un poquito así a manera de sí toda la la visión del ADN es podríamos decir lo que es parecido a los a los humores no los vamos a ver no los podemos realmente este identificar plenamente sabemos que están ahí sabemos que hay todo un cambio pero no los podemos ver en cambio los tejidos cambio el cuerpo humano ese sí sí se puede ver entonces por eso la anatomía patológica y la patología este pues no es una disciplina que es fundamental para todo médico y que no no para de estudiarse no para de haber nuevas aportaciones y nuevos estudios y correcciones porque ese es uno de los grandes cambios o de las grandes importancias que tiene la ciencia que va cambiando y entonces por eso este la anatomía patológica pues digamos está sentada al lado de la clínica no sé no sé si si me explique mariana bueno este muchas felicitaciones de la doctora josefina torres muy agradecida por escuchar la erudición del doctor san filipo del doctor este andrés aranda mi reconocimiento gracias para que nos organizan este evento académico junto con mis felicitaciones expositores expositoras y comentaristas muchas gracias doctor de la maestra unicia gracias a la directiva de la red mexicana por la organización de este evento de la doctora elianora felicidades al doctor san filipo y bueno muchas gracias estelia mariana muchas gracias doctor que está contestando y bueno en facebook también hay algunos comentarios muchos saludos de andrea andrea vicente de dania rubí de carlos guilá y de enrique talavera todos este muy agradecidos y le mandan felicitaciones y muy interesante toda su presentación y bueno este rogelio godinez adelante profesor san filipo felicitaciones por su ponencia este yo le quería preguntar profesor este usted nos ha dado un recorrido muy largo sobre todos estos libros no este pero más que nada usted mencionaba que las nuevas ediciones de estos libros los están haciendo si no mal recuerdo editoriales españolas y europeas pero por ejemplo profesor usted sabe si hay alguna editorial mexicana que esté sacando a la venta estos libros o ya son muy difíciles de conseguir bueno estaba mencionando ahí fondo de cultura económica verdad pero por ejemplo libros de no sé de de Paracelso Galeno Hipócrates hay alguna editorial mexicana que los esté editando actualmente que se puedan conseguir en librerías etcétera no Fontamara de pronto saca algunas cosas pero Paracelso lo está sacando muchos españoles y quien tiene una un buen stock de esos es el sótano las librerías del sótano ahí podemos encontrar tiene inclusive una sección de ocultismo en donde bueno podríamos encontrar cosas mucho más pesadas por ejemplo ahorita no quise ahondar en los grimorios y en los libros de alta magia de este de los alquimistas etcétera pero pero sí hay y pero son españoles básicamente y hay una editorial que es la que está sacando ahorita los facsímiles digamos baratos no tan ostentosos es otra editorial española Magstor y que también se está distribuyendo en una forma importante y en una forma este muy profusa en todas las librerías acabo de comprar una edición del Dioscórides justamente que sacó Magstor entonces bueno por ahí vamos saliendo creo que hace falta y lo que decía ayer la doctora Cévez esa inquietud por parte de México y por parte de muchos países latinoamericanos inclusive en Argentina también tienen esa inquietud de hacer los facsímiles accesibles a la gente o no los facsímiles sino las ediciones libres en las cuales hay una transcripción sin apegarse al formato original pero sí con el texto pulido el texto bien hecho y darlos a conocer a la gente común y corriente y que es mucho más de lo que nos imaginamos que hay entonces esa es la forma o el camino que hemos seguido para encontrar algunas cosas lo que decía la doctora Vitel algunos libros en librerías de viejo por ejemplo el libro este del tratado de las sensaciones ese es un libro maravilloso que publicó se publicó en Argentina Eudeba y este y y no no ha vuelto a aparecer hay una edición que acaban de sacar en Francia pero este facsimilar pero es es bastante complicado este acceder y es un libro sabrosísimo porque es realmente unas cartas que escribe este con Dillac a a a a la donde esa a la condesa de base este un tranto para enamorarla pero dentro de la ciencia entonces va recreando a esta estatua poniéndole los 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 este sentidos y cómo se va volviendo humana y eso pues lo van a retomar después pues los médicos porque es es importante porque a partir de él viene toda la medicina clínica y así podíamos agarrar y y lo que faltan son recursos económicos pero con el doctor Viesca habíamos hace ya un unos buenos décadas este pensado hacer una editorial para hacer esa reproducción de libros pero nuestras carteras no alcanzaron gracias profesor gracias ya este para terminar antes de hacer la última pregunta les recuerdo que el link ya está colocado en el chat para que registre su asistencia por favor para la obtención de la constancia y bueno ya estamos sobre el tiempo voy a hacer la última pregunta que está en el chat de Víctor Raciel Castro gracias doctor por esta magnífica revisión bibliográfica le pregunto qué impacto tuvo la medicina prehispánica considerando que hubo una extracción significativa de toda América de saberes y las plantas medicinales y métodos de tratar las enfermedades durante la medicina durante el siglo dieciséis y parte del dieciocho que se publican la gran cantidad de libros de medicina este mexicana vemos cómo hay una culturación y una incorporación de plantas medicinales y este y cómo se empiezan a resignificar qué es esto es decir cómo plantas medicinales y eso no lo encontramos en el códice de la cruz radiano sino en este López de Hinojoso soy farfán este se van a usar las plantas medicinales pero con los conceptos de la medicina hipocrático galerica cómo se van a empezar a este a usar pero ya en otro sentido y un poco con lo que decíamos con el doctor este Ricardo Gallardo como muchas de las medicinas este occidental oriental se ha adaptado a la medicina occidental como la acupuntura que tiene otro concepto otra otra filosofía pues la se utiliza ahorita para curar enfermedades o dolencias muy puntuales que no es así como se maneja originalmente entonces la medicina prehispánica propiamente entra como una novedad como una curiosidad pero se adapta o se incorpora nuevamente al concepto humoral de enfermedad entonces propiamente fuera del siglo dieciséis y en especial el códice de la cruz valdiano y algunas manuales o manuscritos que han quedado por ahí realmente no no tiene ninguna este incidencia grande en la medicina este de México o de América bien creo que son todas las preguntas Rogelio levantaste la mano otra vez no verdad no ok bueno pues creo que con eso terminamos y bueno hacemos la entrega virtual de la constancia al doctor José San Filipo y Borraz de la red mexicana de historiadores de las ciencias de la salud por su participación con su conferencia magistral estamos a 25 de marzo de 2022 doctor muchísimas gracias por su participación y bueno para haberlos llevado por este gran gran recorrido a través de la historia de la medicina y de los textos y de todo este saber muchas gracias doctor gracias y bueno con esto damos por terminada esta semana tan intensa y llena de matices y que nos ha llevado a reflexionar en una gran cantidad de aspectos les compartimos nuestra alegría por ser parte de esta de esta mesa directiva y prometen prometiéndoles más sorpresas en el futuro agradecemos su atención y esperamos encontrarlos pronto muchas gracias y bueno este sí muchísimas gracias y bueno estamos estamos en contacto y esperamos esperamos vernos ya ya en forma presencial pronto no muchísimas gracias por todo muy buenas noches y Liliana algo nos vas a comentar verdad sí nada más muy brevemente pues justo nuevamente agradecerles por supuesto la participación al doctor Sanfilippo y también a modo de cierre a todos los que han estado con nosotros en estos días les reitero por supuesto la invitación a que nos enredemos es decir a que colaboremos a lo largo de las sesiones de esta semana pues hemos visto cómo pues podemos darle nuevos enfoques y a partir de nuevos enfoques podemos abordar temáticas que nos apasionan las mujeres los libros por supuesto las distintas terapéuticas que existen la farmacia y cómo todo ello también nos trae a preguntas actuales como por ejemplo pues nos decía ayer el doctor Viesca cómo definimos la administración de la salud actualmente cómo podemos traer esos esos elementos del pasado al presente cómo abordamos el asunto de la bioética dentro de nuestras nuestras disciplinas más allá de nuestra práctica de nuestra disciplina como historiadores de las de las ciencias entonces bueno los dejo con esas inquietudes y de verdad muchísimas gracias y estamos al pendiente para todo lo que nos quieran comentar decir participar y socializar sí entonces les mando un abrazo a todos con mucho cariño y tengan un bonito fin de semana disfruten mucho que ya empezó la primavera estén muy bien muchísimas gracias gracias doctor sanfilippo nos regalaría un minutito doctor sanfilippo sí sí gracias bueno muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias hasta luego adiós 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 adiós